Bienvenidos a Ernest Micros, mi tradición navideña de mini reseñas sin spoilers de películas y series que vi durante el año, pero por una u otra razón no pude hacerles una reseña. Young Justice Outsiders, temporada 1. La continuación de la serie animada de Cartoon Network sobre un equipo de jóvenes superhéroes y su búsqueda de identidad mientras salvan al mundo. Que, en mi opinión, es la serie que más adecuadamente ha podido capturar la locura telenovelesca que son los cómics. Les juro que esta nueva temporada la escribió en parte un internacionalista, porque tiene que ver con usar los medios sociales como arma política, trata de blancas, niños soldados, ONGs, OIGs, drama político internacional y conflicto político interno. Tal vez esto les suene aburrido, pero les aseguro que no lo es. Honestamente, me encantó. Esta serie es para todo fan de DC, desde el más casual hasta el más hardcore. Es neta, hay personajes que van a hacer que tengas que sacar la pinche enciclopedia para saber quiénes son. Y para un super mega nerd de DC como yo, que en serio ha leído una enciclopedia entera de estos personajes, esta serie es un manjar. Pero no se preocupen, como ya dije, esta serie es para todo fan. El no saber exactamente quién es la C flameante no afecta para nada a tu disfrute del show. Mi único problema es Greg Sipes, el actor de voz de Chico Bestia. Tiene el mismo tono serio para absolutamente todo. Y hace que sus 45 mil monólogos se sientan horriblemente repetitivos y monótonos. No te lo puedes tomar en serio. Lo cual es raro, porque el hombre ha sido el Chico Bestia por 16 años y tiene demasiado rango, entonces no sé qué pasó. Pero todo lo demás es excelente en esta serie. Si eres fan de los personajes de DC, esta serie junto con sus predecesoras son esenciales. Le doy a Young Justice Outsiders temporada 1 un 9 de 10. El Chico Bestia por 16 años